La verdad es que soy un viejo amigo de todos, y no es por nada pero cuando se trata de artes marciales yo soy el más hábil de los aquí presentes, imagina que por eso estás nervioso, pero estamos en una fiesta de cumpleaños, vamos a divertirnos. Lo conocimos como un bandido del desierto, y el primer enemigo de Goku en búsqueda por las místicas esperas del dragón. No pasaría mucho tiempo para que este se uniera al pequeño Saiyajin y al resto de sus amigos, y desde entonces volviéndose un integrante más de los Guerreros Z. Este ha tenido que pasar por muchas aventuras junto con el resto de los Guerreros Z, donde en muchas de las ocasiones ha terminado derrotado y humillado, no solo en batalla, pero en el amor también. Y aunque las cosas no le salen como quisiera, él nunca ha cambiado y siempre ha estado listo para ayudar a sus amigos cuando realmente se le necesita. Este es Yamcha, y hoy les estaré trayendo 30 datos y curiosidades que quizás no sabías sobre Yamcha. De acuerdo con la Weekly Shonen Jump número 37 de 1986 y también la guía Dragon Ball Super Exciting Guy, Yamcha nació en el año 733, lo que significa que para cuando termina el Torneo de la Fuerza, el cual toma lugar en el año 780, Yamcha tendría un total de 47 años de edad. La primera aparición de Yamcha en el manga de Dragon Ball fue en el capítulo 7, el cual es titulado Yamcha y Puer. Mientras tanto en el anime, su primera aparición fue en el capítulo 5, el cual es titulado El fuerte villano del desierto Yamcha, mientras que en Latinoamérica este fue titulado El fuerte y malvado Yamcha vive en el desierto. Como sabemos, la historia de Dragon Ball fue basada en la famosa novela china, Viaje al Oeste, y aquí también fuera de donde Akira Toriyama se basara para el personaje de Yamcha. Más en específico, Yamcha fuera basado en el personaje Sha Wiyin, quien también es un poderoso bandido del desierto, y que con el tiempo también cambiaría su alianza y ayudaría a los héroes en sus aventuras. Al igual que muchos de los personajes de Dragon Ball, el nombre de Yamcha proviene de un juego de palabras, en su caso su nombre en japonés se refiere a Yamcha, lo cual literalmente significa beber té. Igualmente, en la actualidad Yamcha es una frase que se usa cuando alguien quiere decir vamos a beber té y comer dim sum. Al principio de la historia pudimos ver que Yamcha sufría de caliginefobia, la cual es la fobia o miedo a las mujeres, aunque en su caso solamente a las mujeres bonitas. Yamcha perdería su fobia a las mujeres una vez empezó a conocer a Bulma más a fondo, y así terminaría saliendo con ella. Lastimosamente, Yamcha terminaría volviéndose un mujeriego hasta el punto de serle infiel a Bulma, quien al final lo terminaría dejando y cambiando por el príncipe de los seyajins, Vegeta. La primera vez que vemos a Yamcha lo vemos llevar un símbolo o kanji en su pecho. Este es el kanji de Heraku, el cual significa comodidad o fácil. Y a diferencia de otros personajes, los cuales llevan símbolos los cuales los identifican o representan, este símbolo no tiene nada en particular con Yamcha, excepto que él disfruta de la comodidad. Como sabemos, Yamcha quería las esferas del dragón para así poder desear perder su miedo a las mujeres, ya que su sueño era poder casarse algún día. Este sueño de casarse se podría ver en la guía Dragon Ball Bokeh Special, donde se ve una sección donde diferentes personajes le sugieren diferentes vestimentas a Bulma. Aquí podemos ver como Yamcha le sugiere a Bulma que use un vestido de novia. Cabe resaltar que para cuando esta guía fue estrenada, en el manga Yamcha y Bulma aún seguían juntos como pareja. De acuerdo con la guía Dragon Ball Super Exciting Guide, el pasatiempo de Yamcha es jugar a béisbol y practicar grappling, el cual es un tipo de arte marcial. Igualmente, esta guía nos cuenta que su comida preferida es el soba al horno y su vehículo favorito es el Mighty Mouse, el cual es el automóvil que Yamcha usa mientras persigue a Goku, Bulma y Oolong después de su primer encuentro. Para Dragon Ball Super podemos ver a Yamcha con una nueva vestimenta, más en específico lo vemos usando una camisa blanca de Kung Fu y pantalones negros. Esta no es la primera vez que lo vemos usando esta vestimenta, ya que para Dragon Ball en la saga de la patrulla roja lo vemos usando unas vestimentas similares. Dichas vestimentas son muy similares a las usadas por Bruce Lee en la película Enter the Dragon y es probable que Akira Toriyama hiciera esta referencia ya que se sabe sobre su gusto por este tipo de películas de artes marciales. Yamcha es el primer guerrero Zeta en conseguir un trabajo de verdad, esto al volverse un jugador de béisbol profesional. Aparte de ser el primero con un trabajo, también es el que ha tenido la mayor cantidad de profesiones, como por ejemplo bandido, peleador de artes marciales, béisbolista, host, guardaespalda y patrullero galáctico. Normalmente sabemos que Dragon Ball no es el tipo de manga o anime que rompa la cuarta dimensión. Claro está que han habido ocasiones cuando esto ha sucedido. Una de estas ocasiones sucedió en el manga durante la primera pelea entre Goku y Yamcha, En dicha pelea después de que Goku golpeara fuertemente a Yamcha, podemos ver que este golpe fue tan fuerte que fue capaz de romper el panel del mismo manga y así indirectamente rompiendo la cuarta dimensión. Yamcha es el primer personaje masculino y segundo en general después de Bulma en tener la mayor cantidad de diferentes estilos de cabello. Aparte de esto se puede ver durante toda la serie la similitud que tiene Yamcha y Gohan con sus diferentes estilos de cabello. Para el 30 aniversario de Dragon Ball muchos de los mangakas más famosos tomaron su tiempo para festejar este manga dibujando algunos personajes de Dragon Ball en su propio estilo. Uno de estos mangakas fue Eishiro Oda, mangaka y creador de One Piece, quien decidió dibujar a Yamcha. Junto con este dibujo Oda felicita a Toriyama por los 30 años de Dragon Ball. Igualmente termina diciendo que Goku es uno de sus personajes preferidos, pero que siendo honesto, a él siempre le gustó Yamcha, ya que aunque siempre se le ha tratado muy mal, todavía confía en que algún día su momento de gloria llegará. De acuerdo a una entrevista hecha al mangaka y creador Akira Toriyama para la guía del show Senju, este reveló que los mejores cocineros del universo de Dragon Ball son Yamcha y Oxatan. En Japón existen clubs específicos donde se puede rentar la compañía de una persona. Estas personas que prestan estos servicios son llamados hosts o en español anfitriones. Sus servicios son únicamente como se dice de acompañar al cliente nada más y no tiene nada que ver con prostitución. Este tipo de servicio es normalmente requerido por aquellos que se sienten muy solos y necesitan la compañía de una persona. Bueno, con esto dicho, de acuerdo con Akira Toriyama para una entrevista para la película Dragon Ball Z La batalla de los dioses, se le preguntó sobre el presente de Yamcha. Aquí Toriyama comentó que Yamcha aún tiene el dilema de amar demasiado a las mujeres, pero de no ser muy bueno cerca de ellas. Por esta razón, Yamcha aún continúa vagando por el mundo en búsqueda de la pareja ideal con la que no se ponga nervioso. Igualmente, Toriyama comenta que durante un tiempo Yamcha trabajó como un host, pero fue despedido debido a su nerviosismo. Por esta razón, Yamcha ahora se dedica a trabajar como un guardaespaldas junto con Puer, y de vez en cuando se reúne con Tenjin Han y Chaos para ayudarlos con su granja. En el manga de Dragon Ball Super, después de tanto tiempo de ver a Yamcha en las gradas como observador, este regresa al campo de batalla para proteger a la Tierra junto con la patrulla galáctica de la invasión de Moro y sus secuaces. Aquí cómicamente, Jakko se refiere a Yamcha y a Chaos como los nuevos, ya que nunca los había visto en acción. Al oír esto, vemos a Yamcha quien menciona que en realidad ellos son los veteranos. Durante esta invasión vemos a Yamcha derrotar una gran cantidad de prisioneros. Luego de estos, Yamcha termina enfrentándose a Saoyogi, uno de los integrantes principales de la brigada de bandidos galáctica. Aquí Yamcha es sobrepasado por Saoyogi. Por suerte para él, Goku llega al campo de batalla y derrota al prisionero. Al final de la saga, Yamcha le presta el resto de su energía a Goku, quien finalmente termina derrotando a Moro. Para Dragon Ball GT vemos a Yamcha de vez en cuando como personaje de fondo. Para el final del anime lo vemos por última vez, mientras este observa a Goku y a Shenlong a la distancia. Curiosamente, en esta escena lo vemos reparando su Mighty Mouse, su auto favorito, pero más que eso lo vemos en el desierto. Mismo desierto donde lo vimos por primera vez, y así mostrándonos que para ese entonces, Yamcha terminó donde empezó. Aunque Yamcha no es uno de los guerreros Z más fuertes y haya sido humillado en un par de ocasiones, este siempre ha sido querido por muchos fans de Dragon Ball. Esto se pudo reflejar en la encuesta del Top 10 hecho por la Shonen Jump del año 1995, donde Yamcha terminó en el puesto 8 por encima de Freezer y Krillin respectivamente. Luego para una encuesta para la guía Dragon Ball Forever en el año 2004, se reveló el Top 20 de personajes de Dragon Ball. Yamcha terminó en el puesto 15, por encima de personajes como Ten Shin Han, Bulma, el androide número 17, Yajirobe y Videl respectivamente. Después de ser derrotado y humillado por un Saibaman, en muchas ocasiones se ha insinuado que el mayor rival de Yamcha es un Saibaman. Esta referencia se pudo ver en el manga Dragon Ball SD, el cual es un remake del manga original, hecho para niños menores con algunas escenas spin-off. En este manga, más en específico en el capítulo 7, después de que Yamcha derrotara a Goku, Milk le ordena a Uolong a transformarse en algo poderoso. Aquí Uolong se termina transformando en un Saibaman. Después de transformarse, Milk lo regaña por transformarse en algo tan débil, mientras que Uolong le responde que él simplemente pensó en derrotar a Yamcha y esa criatura fue el resultado. Mientras estos dos pelean, vemos a Yamcha quien al ver a Uolong en su forma de Saibaman, se termina desmayando y cayendo al suelo en la misma pose en la que fue derrotado en la historia original. Después de levantarse, Yamcha comenta que por alguna razón al mirar esa criatura, lo hizo sentirse realmente mal. La voz de Yamcha en la versión japonesa del anime fue doblada por el senju Toru Puruya, quien también prestara su voz para personajes como Seiya de Pegaso en Senseya, Sabo en One Piece, Tuxedo Mask en Sailor Moon, los Saibaman en Dragon Ball Z, entre muchos más. Mientras tanto, en la versión latina de Dragon Ball, la voz de Yamcha fue doblada por el actor de doblaje, Jesús Barrero, quien también prestara su voz para personajes como el dragón Shiryu en Senseya, como Seiya de Pegaso en Senseya, Fugger en Dragon Ball, Deidara en Naruto Shippuden, Koji Minamoto en Digimon Frontier, entre muchos más. Luego la voz de Yamcha sería doblada por el actor de doblaje, Ricardo Mendoza, quien también prestara su voz para personajes como el dragón Shiryu en Senseya, Seto Kaiba en Yu-Gi-Oh, Steve Hyuga en los supercampeones, Aizen en Bleach, entre muchos más. Senju, Toru Furuya, quien presta su voz para Yamcha en la versión japonesa del anime, ha revelado que Yamcha es uno de sus cinco personajes favoritos a los que le ha dado su voz. E incluso comentó que fue Yamcha quien lo inspiró para involucrarse en el mundo de la música. Por esta razón, el mismo Toru Furuya compuso una canción dedicada a Yamcha, llamada Wolf Hurricane. Esta canción habla sobre la vida de Yamcha como guerrero, su vida en el desierto y su problema con las mujeres. Esta canción fue traducida al español, donde fue llamada Lobo Solitario. Yamcha tiene su propio manga spin-off, el cual es llamado Dragon Ball Gaiden, el caso de ser reencarnado como Yamcha. Este manga spin-off fue hecho por el mangaka Dragon Garo Lee y publicado por la misma Shonen Jump. Este manga se trata de un chico fanático de Dragon Ball, el cual termina teniendo un accidente, el cual termina resultando en su muerte. Pero aquí es donde comienza la trama, donde vemos a aquel chico reencarnando en el mismo Yamcha al principio de la historia de Dragon Ball. Al ser un gran fanático de Dragon Ball y saber lo que le espera en el futuro a Yamcha, él cambia su destino al tomar caminos diferentes a los tomados por el Yamcha original, y así volviendo a Yamcha como uno de los guerreros Z más fuertes. ¿Alguna vez se preguntaron cómo se vería Yamcha en una supuesta forma de Super Saiyajin? Bueno, gracias al manga Dragon Ball SD, el cual reveló una imagen de Yamcha no solo en una fase de Super Saiyajin, sino en una de Super Saiyajin 3. En esta imagen lo podemos ver junto con Goku, Fuwer, Krillin y el maestro Roshi igualmente llevando la transformación del Super Saiyajin 3. Esta imagen fue promocionada por el manga Dragon Ball SD para celebrar el tercer aniversario de la revista Saikyu Jump. Bueno, ahora que nos referimos a promociones de Dragon Ball SD, para el día de San Valentín, el manga reveló diferentes eventos con relación a este día tan especial. En específico, hay uno donde vemos a Yamcha quien recibe una gran cantidad de chocolates en este día. Lastimosamente, aquí Yamcha observa que todos estos chocolates son simplemente chocolates genéricos y que se le dieron simplemente por compromiso. Pero aquí, vemos a Fuwer, quien termina regalándole unos chocolates más especiales a Yamcha. Aquí Yamcha le pregunta si en realidad Fuwer es una chica y si eso significa que tienen algo, a lo que Fuwer le termina diciendo que no, ellos solamente son amigos. Y para terminar, para promocionar la película Dragon Ball Super Broly, este mismo manga nos muestra a Goku y a Vegeta, quien al ver a Broly les recuerda mucho a alguien. Aquí Goku comenta que por esa cicatriz en el rostro y su cabello es muy similar a Yamcha, a lo que Vegeta termina diciendo que si ese es el caso, entonces Broly tampoco será nada fuerte. Al escuchar esto, Paragus simplemente les dice que se arrepentirán de sus palabras en la película. Para el juego Dragon Ball Raging Blast 2 podemos ver una historia de que hubiera pasado sobre Yamcha. En esta historia Yamcha le pregunta a Vegeta si realmente tiene sentimientos por Bulma. Vegeta simplemente ignora la pregunta, a lo que Yamcha lo termina retando a una batalla. En esta, si Yamcha logra vencerlo, Vegeta le tiene que prometer que se alejará de Bulma de una vez por todas. Y así comienza su pelea, donde Yamcha termina siendo el vencedor. Pero aquí, vemos a Trunks del futuro quien llega al campo de batalla y le advierte a Yamcha que se tiene que enfrentar a él primero. Yamcha le pregunta si es que él también está enamorado de Bulma, a lo que Trunks le responde que si Yamcha y Bulma empiezan una familia juntos, él dejará de existir. De todas formas, Yamcha ignora sus palabras y comienza una pelea en contra de Trunks. Aquí Yamcha logra vencerlo también. Trunks sorprendido por su derrota no puede entender por qué él aún existe. Del otro lado, Yamcha se entusiasma al darse cuenta de que acaba de derrotar a ambos, Vegeta y Trunks y empieza a sentirse que no solamente es apuesto, sino también el guerrero más fuerte del universo. Y concluye diciendo que con eso de su parte ninguna mujer podrá resistirse a él. Aquí Trunks logra entender que no importa lo que pase, Yamcha nunca cambiará su forma de ser y tarde o temprano terminará separándose de Bulma. Mientras tanto para el juego Dragon Ball Z Kakaroto aparte de su rol principal en la historia podemos ver a un Yamcha en algunas misiones extra. Una de estas toma lugar después de la batalla en contra de los Saiyajins. Aquí vemos a Oolong, quien cree haber visto al fantasma de Yamcha en la ciudad y le pide a Gohan investigar. Aquí Gohan encuentra a este supuesto Yamcha hablando con diferentes chicas y a diferencia del verdadero Yamcha, este siendo realmente decente con las mujeres. Gohan continúa siguiendo a Yamcha hasta que lo ve con otra mujer. Aquí vemos como su ex novio reta a Yamcha y lo ataca con unos robots. Aquí Gohan entra en escena y ayuda a Yamcha a derrotar dichos robots. Después de esto vemos que en realidad todo este tiempo era Puber quien se hacía pasar por Yamcha para tratar de arreglar las cosas con todas las chicas de Yamcha para cuando él regresara. Luego de esto Krillin llega junto con ellos y le da un mensaje de Yamcha a Puber de cuando ambos estaban entrenando en el templo sagrado de Kamisama. Aquí Yamcha le manda decir a Puber que gracias por siempre estar a su lado y que si él llegara a morir que por favor no se sintiera mal y disfrutara del resto de su vida. Y por último también le pide a Puber que mientras él esté ausente que también se hiciera pasar por él con sus chicas ya que no quieren imaginarse que sería de ellas si se enteraran que su gran y amado Yamcha ya no estuviera vivo. Ahora para el juego Dragon Ball FighterZ cuando Yamcha y Nappa se enfrentan y Yamcha gana la pelea existe un dramatic finish donde Yamcha lo termina derrotando de la misma forma como el Saibaman lo mató en aquella ocasión y así devolviéndole el favor al Saiyajin. Mientras tanto para el juego Dragon Ball Z Bodokai 2 podemos ver una fusión especial entre Yamcha y Denshinhan y así creando al guerrero Tiencha. Por otra parte para el juego Dragon Ball Fusions aparte de Tiencha también podemos ver otra fusión de Yamcha y en esta ocasión una fusión la cual jamás pensaríamos que podría pasar. Bueno esta fusión es formada por nada más y nada menos que Yamcha y su mayor rival Vegeta y así formando al guerrero llamado Yamcha. Igualmente se nos cuenta que Vegeta no se encuentra nada feliz con esta fusión pero sorpresivamente ambos trabajan muy bien juntos como un guerrero seguro y maduro. Como sabemos después de ser humillado por el Saibaman Yamcha ha sido objeto de un sinfín de burlas. Inclusive en el mismo anime de Dragon Ball Super pudimos ver cómo se hace referencia a esta famosa escena después de un terrorífico partido de béisbol donde Yamcha durante todo el juego terminó siendo afectado para terminar en esta misma pose que todos conocemos. Bueno estas referencias de Yamcha no son simplemente usadas en Dragon Ball nada más ya que en distintos animes hemos visto cómo se hace referencia a esta famosa pose. Animes como Jintama lo vimos en Kill la Kill también en Naruto o Warimono Gatari Dragon's Dawn entre muchos otros animes pero el último en usar esta famosa pose fue el famoso antihéroe Deadpool. Esta pose la veríamos en uno de sus últimos capítulos de su más reciente manga así es manga no cómic el cual fue estrenado no hace mucho en Japón. Bueno después de tantos años Yamcha y su tan famosa pose aún siguen siendo parte de nuestras vidas y probablemente lo seguiremos viendo en otras franquicias en el futuro. Bueno estos fueron 30 datos y curiosidades que quizás no sabías sobre Yamcha el cual es uno de mis personajes favoritos y ustedes que opinan sobre Yamcha creen que es un buen personaje o por lo contrario creen que es una completa decepción igualmente si saben de algún dato o curiosidad no mencionada en este video sobre Yamcha déjenmelo saber en los comentarios y recuerden de darle like si les gustó el video y suscríbanse al canal si no lo han hecho esto como saben se los agradecería muchísimo espero que les haya gustado y nos vemos pronto para más curiosidades de Dragon Ball hasta pronto